Buenos días amiguitos, hoy tendremos el matinal para el 24 de febrero que encontramos en la matutina para menores en la cima por Key Rizzo. Oremos, Amante Padre Celestial, damos gracias porque usted nos bendice cada día con una fuerza renovada para hacer su voluntad. Le rogamos Señor que nunca usted se aparte de nosotros. En Jesús. Amén. Nuestra historia se titula El Amigo de Miguel. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, versículo 29. Cuando Miguel le entregó su corazón a Jesús, se dio cuenta de que tendría que hacer cambios en su vida. Primero sacó de su armario y de debajo del colchón todas esas revistas que tenía escondidas. Después examinó su colección musical. De repente dejaron de gustarle las canciones de bandas de rock duro. Ricardo, un amigo de Miguel, notó los cambios y comenzó a burlarse de él. Me imagino que lo siguiente es hacerte amigo de los más raros de la escuela, le dijo. Esa noche, antes de irse a dormir, Miguel recordaba las palabras de Ricardo. Mientras hacía el culto y se arrodillaba a orar, Miguel pensaba en la cara de Nicolás. Señor, por favor, pidió. No quiero ser amigo de Nicolás. A nadie en la escuela le gusta Nicolás. No había ser humano más antisocial. Nadie podía acercarse a ese gallo de pelea durante más de cinco minutos sin que comenzara a buscar líos, a burlarse o discutir. El preceptor de varones siempre tenía que rescatar a Nicolás de los chicos más grandes, a quienes muchas veces sacaba de sus casillas. A la mañana siguiente, Miguel entendió que al menos tendría que hacer un esfuerzo para ser amigable con el problemático. Desde ese día se convirtió en el protector de Nicolás, sin recibir el más mínimo agradecimiento de parte de él. Por el contrario, Nicolás comenzó a tratar a Miguel peor que a los demás. Cuando Ricardo le preguntó a Miguel por qué estaba haciendo eso, Miguel le respondió, porque es lo correcto. ¿De qué vale creer en algo si uno no lo pone en práctica? Pero los días de Nicolás en la academia estaban contados. Al poco tiempo, la institución sugirió a sus padres que buscaran otra escuela. La noche anterior al último día de Nicolás en el internado, Miguel lo ayudó a recoger sus cosas. Mientras ambos se esforzaban en cerrar la maleta, Nicolás le preguntó, ¿Por qué has sido tan bueno conmigo? Sé que no te caigo bien? Miguel le respondió, tienes razón, no me caes bien, pero Dios me pidió que te amara y voy a hacerlo. Nicolás miró a Miguel, carraspeó y le dijo, no entiendo, algún día lo entenderás, dijo Miguel, estoy seguro. Esta ha sido la meditación para hoy, gracias a tu emisora Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Que Dios te bendiga.